Y la Dirección General del Ministerio de Educación anunció que este lunes 6 de mayo los 2,982 planteles escolares que fungirán como centros de votación para las elecciones generales del domingo 5 de mayo de 2024 permanecerán cerrados. Esta medida obedece al desarrollo de las respectivas jornadas de limpieza que deben desarrollarse después de realizado el torneo electoral. Por cuanto la Dirección General de Educación remitió a las 16 regiones educativas una circular en la que explica esta instrucción y para que sea notificada a los directores de los colegios y a los integrantes de las comunidades educativas. La Dirección General de Educación ha emitido dos circulares, la 01-17 donde hacemos mención de todos los centros educativos que van a ser parte del proceso electoral y que son sede. Y la circular 0159 que precisamente habla sobre aquellos centros educativos que van a ser sede de las elecciones el próximo domingo 5 de mayo y que el día 6 deben permanecer cerrados para la limpieza posterior. Aquellos centros educativos que no estén en el listado y que pueden mantener sus clases regulares para que siga y continúe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que tenemos dos eventos. El día 5 tenemos un listado que ya fue remitido a todos los directores regionales de educación donde les estamos informando que son sedes para las elecciones y aquellos centros educativos que no están en el listado deben permanecer abiertos para continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Gracias! Gracias. Gracias.